¿Colo que? Nooooo Help me, help me Muy buena gente como estan y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Estamos a estar jugando a Balance City El nombre viene justamente de dos palabras juntadas Una que es balance, otra que es ciudad Y es justamente lo que es eso del juego Es generar una ciudad que esté balanceada Que está justamente en un peñasco, está así Y se va moviendo, vos tenés que generar una ciudad ahí arriba Me pareció bastante interesante, un juego muy muy entretenido Así que me hice un café Porque estos juegos hay que estar acá un rato largo Y veremos que sucede Pero bueno, el juego la verdad a mi me pareció muy pero muy Muy bueno, bastante caótico también Bien, acá tenemos por ejemplo esta línea que está acá Es la que nos indica el máximo que podemos tener de altura en la ciudad Esta por ejemplo es la planta de energía Que te va a pedir las casitas Acá tenemos las casas de apartamentos Esto es la planta solar Ok Estas son oficinas Arbolitos Si queremos ponerle arbolitos Arbolitos Ahí Paca, 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 paca Mucho arbolito por todo lado Esto no se que es Elevadores Ok Esto es una carretera Bueno, la carretera no se, no me gustó Ah, si fueron los autos Oye, claro Este es el tren Tenemos policía Tenemos hospitales Tenemos... Uy dios, hay de todo Milita... Base militar Ok, vamos a empezar entonces con lo principal Que son las casitas Vamos a poner casita acá Casita acá Claro, obviamente vamos a poner casas al lado de una fábrica Porque a la gente le encanta vivir al lado de las fábricas Con todo el humo y... Y el carbón y todo ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? Ok Me dice que ahora puedo construir mi propia casa Que es esta de acá Vamos a construirla acá en la punta Ok, ok, ok Pensé que se iba a ir A la izquierda del todo Pero no ¿Qué es esto en realidad? ¿Qué es esto? No sé qué es No sé, pero no me gusta Eh... Ahora hay que poner puestos de trabajo Ok Estos son los puestos de trabajo Vamos a ponerlos acá arriba Otra casita por acá Y otro puesto de trabajo por acá Bien, en sí No hay un límite en el juego No hay que ir creciendo lo más que puedas O sea, hasta llegar al tope de lo que pueda Yo qué sé Vamos a seguir construyendo por acá casas Vamos a poner otra planta acá Que a la gente le falta electricidad Eso significa que le falta electricidad El enchufe Es que no tiene electricidad Así que seguimos construyendo para este lado Vamos para allá Apenas vi este juego en la página que lo descargué Vi un gameplay El chabón lo comentaba tan bien Que dije no, tengo que jugarlo Porque me gustó mucho Me gustó mucho el juego Vamos a poner oficinas, oficinas, oficinas Si las oficinas aparecen en negro O sea que están apagadas Es porque no tiene gente para Que trabaje Y acá me falta electricidad también Ok, bien, bien Ah, mirá Podemos ¿Qué es esto? Este cozo que me da la opción para poner No sé qué es esto Ah, una oficina chica No, pues yo necesito esto Pero Vamos a poner todas las electricidad en el medio Y la hacemos fácil Esta oficina chica no me gusta No me gusta esto Vamos a ver más casitas Casa, 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 casa Ah, casa Ahí está, bien ¿Qué más podemos poner, no? ¿Qué más podemos poner? Oficinas Una oficina por acá Otra oficina por acá Pero te puse la oficina ahí al lado, maestro ¿Qué más querés? No sé qué quiere ¿Qué están pidiendo ahí? O trabajo están pidiendo Pero ya tienen trabajo Bueno, no sé ¿Será que no quieren trabajar? Mmm Tengo que llegar a los 250 habitantes Para poder Tener el ¿Cómo se llama esto? Esto de acá ¿Pero por qué la gente no viene? Están infelices Bueno, estaba diciendo antes Que esto me va a acordar mucho Al Sim Tower Que me encantaba ese juego El Sim Tower lo quise descargar recién Y lamentablemente No está para el sistema operativo Que tengo yo Ya está toda la electricidad ¿Y ahora? Mira Puedes ir con la ciudad de la ciudad Ok Mi ciudad de la ciudad Va a estar Ehhhh ¿Dónde? No ¿No? así tienes Getting Robert, oh no, no, la policía, la policía que vayan, help me help me, ahí te ayudo, ahí va hay fuego, hay fuego ahora, WTF pero policía, ayuda acá, dale andá para allá, ayúdala viste por qué no va, este no va, a dónde vas ah se están quejando, se están quejando están infelices qué les pasa, pero ayúdala ahí está bien, apaga el fuego, apaga el fuego apaga el fuego, dale no me está apagando anda acá, anda, anda, acá, a la rebelión expulsarlos de acá, matalos, matalos a todos, matalos no sé qué quieren, ah están todos enojados, WTF, por qué el tema, otra vez, dale qué molestos que son, están haciendo el carcelolazo ahí los dos no no parecía fácil el juego, del amor un quirombo ahora acomodo para construir acá, arriba del cruz este no porque esas casitas chiquitas no me gustan y ahora otra planta acá boca listo bien ahí va ahí va necesito ahora poder construir este lado que puse estas cosas no sé por qué vamos a poner casas normales otra vez te vamos a matar dale dale baja el precio de todo pum 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 no un terremoto como un terremoto pero basta con los no era un terremoto no que pasa policía ataquen 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 a los ciudadanos por dios quiero que pasa ahora hay un fuego y dónde está el bombero y bombero pero anda a pagar el fuego capo hoy dios es lo que es esto es un desastre vamos a construir de este lado yo no puedo si me están haciendo quejas todo el tiempo es imposible intentaré construir esto lo más recto posible que no se vaya para ningún lado a ver si puedo construir que pasa ahora un meteorito what como que no aaaah Help me! Help me! nos vamos todos a la mierda es como si fuera Recoleta tenemos una estacion mas de energia aca y otra mas de aca ¡Dare! ¡Dare! ¡Dare otra mas! no te ca- no 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 263 ciudadanos se reportaron desaparecidos la música es muy triste es muy triste la música bueno gente con esta música triste y desesperanzadora nos vamos despidiendo de Baran City espero les haya gustado mucho ya saben que si les gusta denle muchos likes al video comenten en la parte de abajo que les pareció y suscribanse a mi canal si aun no lo estan así que nos vemos en el proximo video gente adios que quilo es un lio te juego me voy a quedar jugando porque me encanto así que nos vemos adios chau he no no ¡Suscríbete al canal!